La NASA revela más imágenes captadas con el telescopio web. La NASA publicó una serie de imágenes que muestran al universo como nunca antes visto. El desarrollo del proyecto inició en 2004, pero hasta el 25 de diciembre de 2021 se lanzó. El presidente Joe Biden reveló la primera imagen infrarroja más profunda y nítida del universo distante hasta este momento. También se logró captar la nebulosa del anillo sur U-8 Explosiones, que se encuentra aproximadamente a 2.500 años luz de distancia. El lugar donde nacen las estrellas, la nebulosa de Karina, es otro elemento que se logró captar. Este es una guardería estelar donde se observan las etapas más tempranas de las estrellas. Según la administradora adjunta de la NASA, Pam Melroy, este proyecto durará 10 años, aunque tiene combustible para 20 años y se espera que ayude a comprender los orígenes del universo. Gracias por ver el video, así que hoy participamos en el diseño de la NASA. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!